en el lenguaje de señas para contarles que agentes de la policía preventiva conjuntamente con miembros del departamento de delitos contra la propiedad apresaron a cinco personas mediante órdenes de arresto de los cuales tres fueron por robos y dos por violencia de género en santiago entre los prevenidos pues figura juan inocencio gutiérrez peña de 40 años quien fue apresado por supuestamente ser el autor de haber despojado a un estudiante de sus pertenencias y provocarle una herida de arma blanca esta información en detalle y otras en nuestras siguientes emisiones de central noticias